3, 2, 1 Hogar, 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 hogar ¿Qué está pasando? Bajó eso, ¿vieron? ¿Qué? ¡Qué locura! ¿Qué diablos? ¿Qué está pasando? ¡Qué locura, qué locura, qué locura! Vamos ¿Vieron que se quitaron todas las nubes? ¡Ya va, ya 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 va! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, what the fuck! ¡Oh, shit! Esto está épico Esto está épico Estoy emocionado y nervioso a la vez ¡Qué epicidad, venga! ¿Se abrieron gritos en el cielo? ¿Muchas? ¿Ya chocó? ¡Oh, God! Se destruyó ¡Oh, God! ¿Muchas gritas? ¡No! ¿What? ¡Oh, shit! ¿Volvió esta cosa? Cayó ya ¡No, no, no! ¡Oh, está pasando de una a otra! ¡No, no, no, no! ¿Y la que sigue? Acá está Son muchas, son muchas Son demasiadas ¡Oh, God! Épico ¿Dónde hay más? ¡Oh, oh, oh! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando? ¡Hay un desmadre! ¡Hay un desmadre! ¡Oh! Solo están pasando una y otra ¡Oh, God! ¿Se juntaron un chingo? ¡No, no, 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 no! ¡Épico! ¡Fucking! ¡Épico! ¡Eh! ¡El más grande, el más grande, el más grande, el más grande, el más grande! ¡Uh! ¡Oh, God! F en el chat, chavales No olviden suscribirse ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡El meterito avanzó, 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 avanzó! ¡Pero cayó ahí! ¿Eh? ¿Qué suena? ¿Viene otra vez? ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene el cambio de mapa! ¡Se viene el cambio de mapa! ¡Qué locura! ¡Se viene, chicos! ¡Nuevo mapa! ¡Nuevo mapa, chicos! ¡No me la creo! ¡No me la creo! ¡Nuevo mapa! ¡Capítulo 2 de Fortnite! ¡Venga! ¡No puedo! ¡Eso es demasiado! ¡Oh, God! ¡Oh! ¡Hay un campo ahí que tiene eso! ¡No, no, no! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se viene el nuevo mapa! ¡Se viene el nuevo mapa! ¡Atentos, atentos! Que se viene el nuevo mapa! ¡No! 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 ¡Gigi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es oro. ¡Qué miedo! ¿Qué? ¿Va a haber un trailer? ¿Nada? ¿Qué pasó? ¡Ahí suena algo! ¡Let's go! ¡No mames! ¡Es un hoyo negro! ¡Perdón por la grosería! ¡Lo siento, chicos! ¡Es un hoyo negro, ¿no? ¡Salir! ¡Se acabó! Ok Chicos, no olviden darle me gusta Suscribirse No olviden darle me gusta Compartirlo, suscribirse Estoy súper nervioso Gracias por todo Venga, chicos CodecTV en la tienda Me apoyarían mucho Con mi código creador, chicos ¡Let's go! Me hizo salirme Del juego ¡Gracias por ver el video!